Hola gente, ya sabéis que yo uso Genome, uso Plasma, yo conozco Genome hace muchísimo tiempo, me gusta Genome, me gusta Plasma, me gusta XFCE, Cinnamon, etc. Entonces en esta última de versiones de Genome, pues estamos notando que cada vez los recortes, digamos minimizar el escritorio, hacerlo tan sencillo, recortado, falto de opciones, está llegando a un nivel casi ridículo, diría yo. Entonces Genome, gente de Genome, Genome, Genome hispano, el que me entienda, tengo una pregunta para ti Genome, tengo una pregunta para ti, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con tu escritorio? y me gusta, lo uso, estoy en Genome, estoy en Arch Linux con la última versión de Genome, veis aquí, Genome 44.3, Genome 44.3. Genome, no le hagas caso al tío la moto, que eso no tiene nada que ver, con lo que yo te voy a decir, Genome, escúchame. ¿qué está pasando Genome? ¿de verdad, de verdad hace falta recortar tanto el escritorio, simplificar, simplificar tanto el escritorio? ¿por quién nos tomas? ¿por usuarios de 5 años? no te pido ya que seas como Plasma, pero no os creéis que no me, no te crees que no me, que te estás pasando en el tema de simplificar, de hacerlo todo tan 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 simple que llega a ser absurdo en algunas cosas, me explico, bueno, ayer pues abrí consola, bueno, si tú instalas una, si tú haces una instalación de Arch, de the Arch install, con Genome, te instala un Genome vanilla, puro, como tú lo entregas, como tú eres puro, no es un Genome modificado como Ubuntu, etcétera, etcétera, y entonces, Genome, bueno, sí, últimamente es muy bonito, es cierto, le iba guaita y todo, pues ahora las interfaces son muy bonitas, muy bellas, muy tipo macos, lógico, nos podrán gustar más o menos los por defecto que trae, pero sí es cierto que se ve bastante bien todo. Yo tengo instalado, pues prácticamente en la totalidad de aplicaciones de Genome, como veis aquí, y bueno, no tengo queja, no tengo queja en cuanto a desempeño, en cuanto a interfaz, etcétera, pues podcast, esto, lo otro, todas las aplicaciones de vuestras. Nos vamos por ejemplo aquí a la página de Genome, aplicaciones para Genome, apps.genome.org, y bueno, y vemos las aplicaciones propias que tiene Genome, ya os digo, bonita interfaz, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también con el tema de Flashpack, podemos disfrutar de aplicaciones que a lo mejor pues no la podríamos disfrutar en su última versión si fuera por la paquetería de la distro, el ciclo de desarrollo de una distro concreta. Bueno, entonces, ¿qué está pasando Genome? ¿Por qué nos quitáis tantas cosas? ¿Por qué nos recortáis? Vamos a abrir, por ejemplo, Archivos, o Nautilus, Archivos, Nautilus. Nos encontramos con un, no sé si me equivoco o no, si alguien lo sabe que me corrija, creo que ayer o antes de ayer leí por un portal de habla no hispana, que Genome 45 iba a venir todavía más recortado. No puedo afirmar esto, que iban a recortar ciertas cosas más, más simplificado. Si no os gusta la palabra recortado, voy a decir simplificado. ¿Es necesario Real y Genome, Real y George? ¿Es necesario simplificar más el escritorio todavía? Va a llegar un momento en que Genome le vais a quitar la 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 g y la n o g no y se va a llamar me, simplemente me 45, me 46, perdón, me 47. ¿Es necesario Genome simplificar, recortar, quitarnos tanta cosa? Aquí tenemos Nautilus, Archivos, muy bien, muy bonito. Yo no es que sea, no requiero en mi uso personal del sistema operativo y de vuestras aplicaciones, de las cuales me gusta, me gusta, me gustas Genome, me gusta, sí, me gusta, pero coño, hay un mínimo ya de recortar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esto para verlo aquí en modo de árbol, digamos, y para verlo en modo de rejilla, y esto pues para ordenarlos, muy bien, y entramos aquí, pues bueno, tenemos ventana y pestaña nueva, tamaño de los iconos o mostrar archivos ocultos, preferencias, atajos de clave y tal. Entramos en preferencias, Genome, preferencias, una, dos, tres y cuatro, y poco más, y esto viene desmarcada por defecto, lo tenemos que desmarcar nosotros, bueno, una instalación vanilla Genome, bueno, bueno, te perdono, pero a mí me gusta las carpetas entre los archivos, sí, lo activo, me gusta que sí, lo activo, me gusta que doble clic, lo activo, viene por defecto, al menos viene por defecto, un punto para ti, punto y mini punto, que en plasma en mucha distro viene a un solo clic y me vuelvo loco, crear enlace y eliminar permanente también hay que activarlo, y aquí poco más, rendimiento y opciones de vista de rejilla, y ya está, esas son las preferencias que tenemos en archivos en Nautilus, no te voy a decir que las pongas como plasma, ni como Nemo, pero creo que hasta tunar o zunar de XFC más completo, leñé, pero esto no, esto, esto mira, esto te lo perdono, que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo, te lo perdono, Genome, escúchame, lo que no te perdono, lo siento, es consola, consola, consola está muy pelada, no tiene nada, consola, a mí no me consola, no me consola, entiendes, no me consola, bueno, yo estaba ayer, consola, muy bonita, cierto, fabricación muy bella, presentación excelente, bonita, bella, bueno, pues vamos a configurar consola, que te parece Genome, nueva pestaña, botón, muy bien, aquí, muy accesible, tal y aquí dentro, digo, bueno, pegar y seleccionar todo, ya está, no tengo más opciones, bueno, voy a configurar consola las preferencias, para ponerlo en modo oscuro, modo claro o que intercale, muy bien, muy bonito, me gusta, tamaño, bueno, está muy bien, está muy práctico, un botón, más o menos, está muy práctico, está muy bien, me parece perfecto, punto y mini punto para ti, ventana nueva, mostrar todas las pestañas, atajos de teclado, acerca de consola, 44.0, proyecto Genome, a ver, bueno, voy a entrar las preferencias, no hay, no hay preferencias, no hay, no hay botón de preferencias, no hay opción de preferencias, ¿dónde están Genome? o es que yo no la encuentro, o es que yo no sé mirar, o es que soy tonto, ¿dónde están las preferencias? que no veo, ¿cómo configuro esto? ¿es necesario dejar esto tan simple? bueno, vamos a ver qué dice aquí, consola, en la web de aplicaciones Genome, emulador de terminal, un emulador de terminal sencillo y amigable, para que amigable sí, sencillo, no es sencillo, es lo que hay más para allá de sencillo, extra sencillo, como cantaba la niña que nos representó en Eurovision Junior, Mario Seba, el ante muerta, que sencilla, pues vosotros al revés, vosotros sois demasiado sencillos y os estáis pasando, Genome, Genome, escúchame, al favor, escúchame, te lo digo de verdad, te lo digo sin malo rollo, Genome, escúchame, al favor, y te lo digo aquí, 40 grados de Andalucía, pero esto es demasiado, esto es demasiado sencillo, no hay nada, ¿dónde configuro consola? esto no consola a nadie, ¿dónde configuro consola? ¿dónde configuro consola? no es todo, esto no es todo, Genome, escúchame, digo, bueno, yo suelo usar, aparte de para actualizar y todo aquí, instalar paquetes en AR o en Fedora, donde queráis, donde esté, pues también digo, a ver información, yo he instalado el screen media info, que es una utilidad pues para ver información, vamos a abrir una ventana para que veamos, además tenemos aquí, en general me tenemos la opción de aquí, vamos a abrir, yo pongo media info, media info, y ahora simplemente arrastrando un archivo, ya sea de audio, de vídeo, de imagen, pues te da una información detallada por la terminal, yo arrastro para que me dé la ruta si yo, sin la necesidad de poner la mano de toda la vida del señor, de toda la vida de dios, se ha arrastrado cosas dentro de la terminal, para que te marque la ruta, te escribe la ruta, aquí tenemos, media info, home, yo, yo, música, y el nombre de archivo tan tan punto me para atrás, le voy a dar intro para que me salga toda la información, uff, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando Genome? ¿no? no me da la información, a lo mejor es que no lo he hecho bien, voy a darle otra vez a intro, a lo mejor no le he dado, como le he dado con este dedo, que no quiero, corta, le he dado con este dedo, a lo mejor con este, oye, ¿qué pasa Genome? no funciona, no funciona, no funciona, ¿qué está pasando? ¿nos estás engañando? ¿se va a ver a un follón que no sabe ni dónde se ha metido? ¿qué está pasando Genome? por favor, dímelo, dímelo en la cara, hoy voy a mirar al webcam, ¿qué está pasando Genome? yo abro, por ejemplo, Genome Terminal, que la he instalado, sudopanma-s, Genome-Terminal vamos a abrir Genome Terminal que está aquí, la terminal de toda la vida de Genome, antes de que llegara a console la terminal, bueno, pues tenemos también pestañas, tal y cual y tenemos, oh, 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 tenemos preferencias tenemos preferencias en Genome Terminal que tengan más o menos opciones, pero tenemos preferencias bueno, general, atajos, perfiles, sin nombre, que es por defecto el perfil que te pone y dentro de mi perfil, pues puedo la tipografía, los colores, desplazamiento, comando, compatibilidad, etc. tengo unas mínimas preferencias para configurar, ¿no? opciones, configurar pero tengo un botón de preferencias, Genome, Genome Terminal ¿por qué has abandonado las preferencias en consola? ¿por qué me has abandonado? ahora yo pongo media info media info ok voy a, voy a venga, vamos a aumentar el texto para que no se diga que luego se vea que bien aunque sigue mostrando 100% aunque le doy aquí pero bueno, ya tengo media info voy a hacer lo mismo que en consola arrastrar el archivo .mpara 3 dentro dentro de Genome Terminal le voy a dar le voy a dar con el dedito a intro oiga, Genome, escúchame, Arfava, escúchame, mira, mira aquí tengo media info arrastrado dentro de la terminal del archivo en este caso .mpara 3 si tengo toda la información a mi alcance para verla ¿me entiendes? ¿me entiendes? Genome, ¿estás recortando sin piedad? ¿estás recortando, estás simplificando sin piedad? ¿por qué no le habéis puesto preferencias a consola? quien dice consola dice cualquier otra aplicación que haya recortado como nautilus, como archivos, etcétera, etcétera ¿por qué? ¿por qué no has quitado las preferencias en consola? ¿por qué no has quitado las preferencias en consola? ¿por qué no has quitado una consola que no consola a medio hacer? para mí, a lo mejor es así, para vosotros tenéis que escucharnos a nosotros, a los usuarios que usamos, el escritorio y bueno y darnos algo y la gente habla venga, tírale esto no está quedando serio con las motos pero lo siento Genome es que no puedo hacer otra cosa hay mucha moto aquí no vayáis a meter en ninguna aplicación de motos en Genome por favor os lo pido bueno Genome que deja ya, deja ya de recortar tanto, deja ya de recortar tanto que nos estáis amargando el uso queréis simplificar tanto, queréis hacerlo todo tan easy, tan user friendly que estáis dejando un escritorio pelado, 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 pelado no recortéis tanto que no somos niños de 3 años, ni de 4, ni de 5 años que tenemos algunos hasta más de 50 y sabemos manejar un escritorio no recortéis tanto Genome al favor, te lo pido por favor ok así que hacernos caso alguna vez hacernos caso que sin usuarios no tenéis escritorio si no os usa nadie no tenéis escritorio ¿qué vais a hacer para vosotros mismos? cerrarlo y ya está a ver si no hacéis caso de vez en cuando Genome ok que tengáis buen fin de